¡Suscríbete al canal! 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 Va a ganar las cestas como sea. Vamos a usar nuestra grosa como tiene que ser usado. Así que aquí vamos. Vamos a la batalla. A ver. Madre mía. Yo me voy a esconder acá. Por si acaso. A veces suelen aparecer algunos por ahí arriba. Es la típica. Siempre aparecen por arriba y... Vamos a ver. No veo nadie por aquí. Compañeros corriendo alrededor. Uh, allá veo... Ha saltado y se lo acaban de bajar. Chispas, amigo. Está ahí arriba. Uh, hay uno acá abajo también. A ver, a ver, a ver, a ver. Lárgate, fuera. A ver. Y de arriba primero. Me acaban de bajar. Madre mía. Auxilio, compañeros. Una ayudadita. Gracias, amigo. Gracias. Te lo voy a deber mucho. Listo, listo, listo. ¿Saben qué? Ahí, 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 ahí. Joder, que se acaba de ocultar. Mejor me voy a recuperar porque si no... La voy a palmar y bien palmado. Madre mía, se la están masacrando mis compañeros. A ver. Relaja, relaja, relaja. ¿Qué hago? Quedan tres... Y yo. Sí, a ver. Ahí va uno. Madre mía, estaba... Ah, no lo vi. Estaba en la pared como camuflado. Tío. Voy a quitar las ganas de bailar. A ver. Magic te la va a quitar. La verdad que se lo voy a quitar. Estoy... Estoy harto. No, 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 no. Yo voy a recuperar a mi gente como sea, pero a todas nos lo vamos a recuperar. No, es justo. Así te vea. Esa ropa de camuflaje. De verdad mía, que estaba bien camuflado y no entendía por qué a mí esto estaba que me señalaba ese lado. Bueno. Cosas del juego, amigos. Cosas del juego. Vamos a ver. Sé que por aquí voy a pescar a uno y me lo voy a pescar. No sé cómo, pero me lo voy a pescar. A ver si es que veo por acá alguien acá arriba. Ajá. Ahí, ahí, ahí. Ya está, ya está, ya está, ya está. A ver, nos lo vamos a agarrar por este lado. Ahí tengo un compañero. Se va a agarrar duro. Sé que se va a agarrar duro. A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí. Bueno, le he quitado vida. ¿Sabes qué? Ese no me interesa. Voy a ir por aquel. Hay que se encargue mi compañero de eliminarlo. Vamos a agarrarlos por acá. Por acá los vamos a agarrar estos grampados. Están justo ahí arriba. Vamos, vamos. Con tranquilidad, May. Acá hay uno. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Corre, corre, corre. Escapa, escapa. Que aquí esto es para Magic. A ver, acá. Aquí, 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 aquí. Abajo. Ahí, ahí, ahí. Que se te acabó tu tiempo. Vamos a... Ahí hay otra, ahí hay otra. A ver, a ver, a ver. Acá, acá. Ven, 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 ven. Ahí. No te me vas, no te me vas a ir. Ahí. Para mí. No se me va a ir. Queda uno y está en la casa. Está en la casa. No tiene un francotirador porque de haberlo tenido, de acá de un tiro me mata. ¿Qué hago? Espero que baje o voy hacia allá. Este no va a salir. Vamos para allá. Acá nos vamos a ocultar acá. Acá, pacíficamente. Abajo, ahí, abajo. A ver. Salta. Salta de la casita. Sí, 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 sí. Ah, esto me va a herir, pero no importa. Me curo. Me curo, no importa. Sí, sí, tú onda de gas. ¿Qué crees que no te veo? Ya. Vete, vete. Acá. No importa. Le he quitado vida. Que mi compañero se encargue. Vamos andando. Vamos, compañero. Elimínalo. Vamos. Bien. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Vamos, dos. Tenemos que recuperarnos a todo costo. Esto es de Magi porque yo me he bajado un grupito más. Así que, a ver, nuevamente vamos a usar acá este chaleco, el casco. Maxeamos, maxeamos todo esto y nos vamos a nuestra querida Grosa. Y ya está. Estamos listos. Ahora sí, a ver. Aquí. Bien, 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 bien. Yo voy a ir por este lado. Todo lo que encuentre. Tenemos que hacerlo ganar a toda costa. Ahí vamos. Y vamos corriendo. Que nadie me haya visto por aquí. Que nadie me haya visto por acá. Solo soy un gusanito corriendo por allá. Habrá alguien allá arriba en la casa. Por si acaso. A ver. Ahí hay uno. Hay un tío que está saltando ahí encima. Y mientras tanto, no sé a quién se lo habrán bajado. Se está de bajar uno de mis compañeros. ¡Madre mía! Joder. Joder. Polines. Solo quedó yo y un compañero más. ¿Saben qué? Esto. Creo que ya fui. Ahí hay una. Ahí hay uno que está corriendo y no se ha dado cuenta que estoy por acá. Así que. Ese del techo creo que ya se fue allá. Por acá. Un poquito de tranquilidad y calma. Ah, acá está, acá está, acá está. Creo que le he visto. He visto un arma por acá. Ahí, ahí, ahí. Venga, 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 venga. Ahí, 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 ahí. Ahí quédate. Ahí muérete. No me importa. Me voy a curar creo yo. Sí, 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 sí. Solo queda uno. Solo queda uno. Bueno, si mi compañero lo mata, buena hora. Voy a curar ahí. Bien, bien, bien. Quedamos dos contra uno. Acá, 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 acá. Vete, ven, 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 ven acá. Ven acá, ven acá. Ven, venga. Sí, venga, venga, venga. Así tiene que ser para Magic, para Magic, para Magic. Maravilloso. Bueno, vamos con la tercera. Wow, a ver. Nos vamos a poner esto de honguito. Ya está. Estoy, estoy a todo dar. No necesito más. Esta arma a veces es buena siempre porque hay veces cuando, cuando usas a veces estrellas a distancia, a veces los tienes cerca. Con esta arma no me lo voy a bajar. Así que, acá hay otra estrategia. Acá, si vas por acá arriba, es mejor encontrar, cuando es en este tipo de cancha, y te puedes topar con el enemigo justamente hacia adelante. Esto puede ayudarte ya que los puedes retener ahí un rato hasta que algún compañero pueda llegar y ya está. Madre mía, acá hay un ángel. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que se me acaba de ocultar ahí adentro. A ver, a ver, a ver si sale. Se está curando, se está curando. Acá hay otro, acá hay otro. A ver, 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 a ver. Ahí, que le doy algo, que le doy algo. ¿Qué le doy? Están ahí. Acá, esto va a ser fácil. Esto va a ser fácil. Y queremos más, queremos más. Así que Maggi va a ir por todo. Hay uno que ya está abajo, así que están ahí acorralados. Sería cuestión de que salga uno por uno y nos vamos bajando. Madre mía, ¿qué han tirado? Chispa, se lo acaban de bajar a un compañero. Así que Maggi va a hacer lo que pueda. ¡Venga! ¡Hemos ganado! ¡Oh, sí, sí, sí! Ahí está. Maravilloso Maggi, que se acaba de bajar una buena cantidad. Esto te lo has perdido porque el grabador no lo ha grabado. Lo siento, disculpadme, pero me doy cuenta recién. A ver, reclamamos. Ahí está. Felicidades. Hemos ganado nuestro premio. Maravilloso. A ver, ahí está. Y bueno, ¿qué puedo decir, mis queridos amigos? De verdad. Maggi es maravilloso. Ahí, a nuestra espadita. ¡Venga! ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me ha encantado. Vamos a sentarnos en nuestro trono real. Sí, 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 sí. Ahí está. Genial, ¿verdad? ¡Qué bonito! Me ha gustado esto, me ha gustado esto. Y bueno, mis queridos amigos. ¿Qué puedo decirles? Cuando a Maggi hacen amargar, saco cara por mi equipo. Y no importa, voy hasta el final y lo hago hasta derrotar a todos mis enemigos. Y decir, hostias, Maggi lo has logrado. Bueno, mis queridos amigos, en verdad me ha encantado. Muchas gracias por haber disfrutado de este hermoso videíto de Free Fire. Dale tu like y tu comentario si quieres ver más videos de esto. Así que, bueno, ¿qué puedo decir? Yo soy Maggi y conmigo será hasta la siguiente de Free Fire. ¡Let's go amigos! Let's go! Let's go! Let's go! ¡Gracias!